Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre FNAF Help Wanted jugándolo en realidad virtual, el nivel de las salas oscuras, a ver cómo nos va aquí estamos con salas oscuras, cambiamos el nivel de dificultad y vamos con flash trap bien Lámpara con R3, detén a flash trap en la X, comienzo vale, ahí está, son 90 segundos atención con el sonido míralo, se ha ido por ahí casi ¿dónde? lo escuché por la derecha, debe estar por ahí nada, vale uh, estupendo ¿estás seguro que es peluche? tan grande se ve vale, el regalito, la recompensa bueno, si no saltó el jumpscare, ahí lamentablemente salta por acá no cuenta como victoria, así que vamos de nuevo ahora sí, estupendo lo hemos vuelto a lograr espero que esta vez no salga un jumpscare de nuevo algo mucho mejor vamos con la que le sigue Nightmare Ballon Boy es la misma instrucción, imagino exacto detenga al muchacho el globo en la X el muchacho del globo una traducción literal de Ballon Boy no, esto es horrible, mira atento al sonido demonios, esos sonidos se distraen ¿hacia dónde? está corrido ¿dónde? ¿estos globos molestan? vale, está un poquito más cerca 35 segundos restantes demonios todavía falta para la X ¿dónde? 20 segundos demonios 15 nada nada ¡demonios! no pude vamos de nuevo ojo que está más cerca que antes 50 segundos 55 segundos 55 segundos ahí está asomado mira ojo mucho ojo estupendo vamos Ballon Boy al igual que en el FNAF 4 como que no hace un sonido casi nada cuando camina pero ha sido pillado de todas formas ahora vamos con la siguiente noche o siguiente juego Flash Baby lámpara R3 tenemos batería hasta las 6 am vamos a ver cómo nos va ahora está todo oscuro aumento un poquito la altura para abarcar mejor el área ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? ahí vale alguien más caminando por aquí caminando por allá el rojito ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿dónde ha aparecido el rojo? es una idea míralo aquí muy bien que se recargue un poco la altura ahí ¿dónde más, dónde más? batería ya ha cargado un poquito bueno, un poquito nada más ¿dónde? ¿dónde? cuidado oh dios qué tensión ¿alredores ahí? vale que se recargue un poquito una barra más listo allá ahí vale 3 am listo ahí está el rojo ahí está el amarillo ahí está el azul recargue un poco la batería aprovechamos el tiempo listo míralo ahí ahí están los dos vale 4 am ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿dónde, dónde, dónde? demoran mucho en salir y eso no es normal ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿dónde, dónde? ¿dónde, dónde, dónde? voy a morir ¿o no? no vale recargue la batería un poquito vale ahí está el rojo ahí hoy ¡Oh! ¡5M! ¡Casi se me acaba la batería! Vale, vale. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ahí el azul. Me falta un amarillo. ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde? 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 ¡No lo veo! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso sí es suerte! ¡Hemos triunfado! De 5M a 6M. Justo no encontraba el amarillo. Por ningún lado. ¿Vale? ¿Nuestro regalo que no es un Jawsker? Vale, muy bien. Gracias, Foxy. ¡Muchas gracias! Vale, vamos a ver. Salas oscuras. Funtime Foxy. Funtime Foxy. Movimiento. Apashura para Flash. Cruza la habitación. Eso es como el que aparece en Sister Location, ¿no? Y tenemos que llegar a donde dice la salida. ¿Vale? Vamos a meter un poco ahí. ¿Cómo avanzó? Oh, míralo. Ahí al fondo. Tengo que evitar a todos estos animatrónicos o solo a Funtime Foxy. Ahí se vio. Un poquito. Otro más. Ahí está. Vale. Una más. Está ahí al frente. Combino un poco. Esperemos un momento. Sigue ahí. Hay que esperar a que se vaya. Avanzó un pasito nada más. Sigue ahí. Vamos de nuevo. Se ha movido. De nuevo. Me despido un poco hacia acá. Imagino que no tengo que tener contacto cercano con ninguno de los otros animatrónicos que hay aquí. Enfrente. Vamos de nuevo. ¿Dónde está? Está a mi izquierda, ¿vale? Vamos un poquito. Sigue a mi izquierda. Otra vez. Ahora está al frente mío. Un paso. De nuevo. Sigue ahí. Paso. Vamos de nuevo. No la he visto. Otra vez. De esa forma. La forma en la que se mueve, sí, da. Susto. Miedo. Escalospíos. Como queráis llamarle. Ahí. Vale. Por acá. Por acá. Otra vez. Por aquí es seguro. Está acá. Está por ahí. Escalospíos. 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 Está ahí al frente. A mi izquierda. Hasta un poco adelante. Vale. Voy a borrar un poco. Hasta acá. Ya no está. Es nuestra oportunidad. Me enredé. Esta cosa requiere mucha atención. Cuidado. Y a la izquierda. Había otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco hacia atrás. Mira. No quiere que nos escapemos. Ahí está bien. Esto por acá. Ya está. Ya estamos cerca de la salida. Cuidado. Cuidado. Dios mío. Está a nuestra izquierda. Justo al lado de nosotros. Es nuestra oportunidad. Vamos, vamos, vamos. ¿Y ahora? Seguir caminando. Se ha abierto la puerta. Dios mío. Seguir caminando. Oh dios. Si que la hemos sufrido. Vamos aquí. Pero todo por la atención. Soy Freddy. Bonito regalo. Listo. Hemos completado. Salas oscuras por completo. Lo hemos logrado. Hasta aquí estaría llegando este vídeo. No olvides que puedes unirte al servidor de Discord. Donde puedes obtener mucho más contenido. El link está en descripción. Si te ha gustado, déjame tu like. Y suscríbete para que nos veamos en un próximo vídeo. Cuídense que tengan un excelente día. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.